No me van a sacar del gobierno de calle, los planes que ellos tienen es casarme en un gobierno de calle. Bueno, que el pueblo me cuide. Dios, estoy seguro que me bendice y me está protegiendo. Soy un ferviente, católico, cristiano, chavista. Quiere decir que soy practicante verdadero del cristianismo. Con un voto de humildad, con un voto de sinceridad profunda. Y no me van a sacar de la calle. Yo voy a seguir en la calle. Sé para el pueblo de Venezuela.